En el caso de Puebla tiene atención especial Puebla, tiene muchos programas para el bienestar. Menciono dos. Fue el primer estado en aceptar, me refiero al gobernador Miguel Barbosa, fue el primer gobernador en aceptar el programa La Escuela es Nuestra y es el primer estado en donde ya se están entregando los fondos a las escuelas públicas, los presupuestos que corresponden a cada escuela pública. Ahí comenzamos y se está avanzando. Además, se está apoyando a adultos mayores, a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, el programa de los jóvenes, las becas, todo eso se está llevando a cabo en Puebla. Es de los estados con más inversión para el bienestar. Voy a estar en Puebla el viernes, voy y les invitamos a ver el desarrollo de la industria militar, porque se está trasladando toda la industria militar a Puebla y es un complejo, y es una inversión considerable. Este año de alrededor de 10 mil millones de pesos para Puebla, esto es empleos, es bienestar, es el traslado de la fábrica de armas y se está contemplando también que otras fábricas del Ejército se trasladen a Puebla. El viernes vamos a estar en Puebla y se va a dar a conocer lo que significa este desarrollo que se está llevando a cabo. Eso es lo que puedo comentarte. ¡Gracias! 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 Gracias.